¿Qué quieres? ¡Ey! ¿Qué quieres? ¡Señor! ¿Qué quieres? ¡Señor! ¡Te estoy llamando a que tú hay periodo con papi! ¡Es una bromita, mi hermano! ¡Saluda a la cámara! ¡Esa es una broma! ¡Todo bien, mi hermano! ¡Sí! ¡Señor! 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 ¡¿Qué quieres? pero que ha pasado que le paso a mi amigo es una broma disculpe gracias es una broma salud que quiere que paso es una broma 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 Disculpame, es una broma mi hermano Es una broma Disculpame Es una broma